El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día. Bienvenidos a un nuevo episodio de Información al Día. Hoy exploramos el caso Fernando Villavicencio y los testimonios claves presentados en la audiencia de su asesinato. Conoceremos a Dunia Martínez, nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. Seguiremos la participación de Richard Carapaz en el Tour de Francia. Discutiremos el plazo de la remisión tributaria del SRI y analizaremos la detención de Nacho Cano, ex miembro de Mecano, por presunta contratación ilegal de inmigrantes para su musical Malinche. ¡Acompáñenos! Caso Fernando Villavicencio. ¿Cuáles fueron los principales testimonios de la audiencia? Siete días de audiencia se han llevado a cabo sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Peritos, policías y testigos presentaron pruebas y relatos de los eventos el 9 de agosto del 2023, cuando Villavicencio fue asesinado al salir de un mitin político. La primera audiencia comenzó el 25 de junio del 2024, con medidas de seguridad estrictas. La fiscal Ana Hidalgo presentó a 40 testigos y destacó la implicación de Carlos L. alias Invisible. El juicio se retomará el 12 de julio del 2024, con preocupaciones sobre el manejo del caso debido a la desestimación de pruebas claves por el parte del tribunal. Testimonios y pruebas incluyen análisis telefónicos y vigilancia que indican la participación de miembros de la organización criminal Los Lobos y la logística del asesinato coordinada por Laura C. desde la cárcel de Cotopaxi. ¿Quién es Dunia Martínez, la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura? Dunia Martínez fue designada como la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura el 8 de julio por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con una trayectoria más académica que judicial, Martínez es magíster en Derecho Económico y candidata a Ph.D. en Derecho. Ha trabajado como asesora jurídica en varias instituciones y como docente en varias universidades. Martínez, sin experiencia previa en la función judicial, plantea que esto puede ser una fortaleza. Su plan de trabajo se basa en integridad y transparencia con un enfoque en fortalecer la gestión institucional y modernizar los procesos judiciales. Reemplazará a Álvaro Román y deberá ser posicionada por el Pleno de la Asamblea Nacional en los próximos días. Richard Carapaz en el Tour de Francia, etapa 10 Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano, comenzó la segunda semana del Tour de Francia el 9 de julio del 2024 en la etapa 10 entre Orleans y Saint-Amt-Montrand. En la clasificación general, Carapaz ha perdido posiciones y se encuentra en el puesto 30 con un objetivo de ganar alguna etapa. La etapa 11 del 10 de julio llevará a los ciclistas de vuelta a la montaña. Tayet Pogacar lidera la clasificación general con otros ciclistas como Remco Ebenpollet y Jonas Bingenard en posiciones destacadas. Carapaz y su equipo F-Education y Z-Post tienen varias etapas marcadas en la tercera semana de la carrera donde buscarán destacarse. La carrera finalizaría el 21 de julio del 2024. Se acabó el plazo para acoger a la remisión tributaria del SREI. Los contribuyentes con deudas pendientes en el Servicio de Rentas Internas pueden acogerse a la remisión tributaria hasta el 31 de julio del 2024. Este mecanismo permite la reducción de intereses, multas y recargos para regularizar su situación fiscal. El gobierno de Daniel Novoa proyecta recaudar 700 millones de dólares con esta medida. Hasta junio del 2024 se han recaudado 250 millones de dólares beneficiando a 550 mil contribuyentes. La remisión es una oportunidad para los contribuyentes de saldar sus deudas fiscales sin necesidad de abandonar procesos de impugnación en curso. El objetivo es aumentar la recaudación y mejorar la liquidez de las cuentas fiscales. Nacho Cano, ex-mecano, fue detenido por presunta contratación ilegal de inmigrantes. Nacho Cano, ex-miembro del Grupo Mecano, fue detenido en Madrid por la presunta contratación ilegal de inmigrantes para su musical Malinche. Cano ha sido acusado de delitos contra los derechos de la población migrante y los trabajadores. El musical Malinche se presenta en IFEMA desde el 2022 y ha realizado más de 500 funciones. Cano, conocido por su trayectoria musical con Mecano y su carrera en solitario, ha sido puesto en libertad tras prestar declaraciones. Las autoridades continúan investigando las acusaciones mientras Cano enfrenta posibles cargos legales por sus acciones en la contratación de personal para su espectáculo. En Información al Día, analizamos las noticias más relevantes de la jornada. Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, Alexa, TuneIn, iVox, Pandora, entre otros. También puedes escribirnos a podcast.com. Mantente informado con nosotros. El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día.